Con la cámara de Urbana TV venimos a ver qué es lo que está pasando en el hotelito. Acá en el barrio Padre Carlos Mujica continúa la toma de las viviendas, la atención va en aumento porque todas las informaciones que llegan desde el gobierno de las ciudades que están impulsando el desalojo a través de la fuerza policial. Para el día de hoy se organizó una actividad de apoyo con el Comité de Crisis, varias organizaciones políticas, sociales, para acompañar a las familias que están viviendo aquí en el hotelito. Este lugar que estaba prácticamente abandonado por el gobierno de la ciudad. Son 11 familias, muchas criaturas, es mucha la atención. Venimos hasta acá con nuestras cámaras para hablar con ellos y que nos cuenten en qué estado se encuentra hoy la situación. Acompáñennos. Hola. La situación hoy en día está muy complicada, por la cual nos lleva a cabo a hacer una valla popular y a pedir a las organizaciones que nos ayude, que nos dé una mano, porque nosotros ya no damos más, estamos re devastados. Ahora estamos con este tema que el gobierno viene y nos aprieta. Se está encargando la Fiscalía, la Defensoría, disculpe, de Beruti, y nos manda a apretar con el tema de que de primer día acá están ofreciendo a la gente habitacional. Nos lleva al cabo de organizar esto, una valla popular, para que vea al Estado que no estamos solos, que tenemos apoyo de la gente, que lo único que necesitamos es que ellos nos den una solución antes y rápida, porque nos quieren desalojar en medio de la pandemia. Y hay un decreto que el desalojo está prohibido, pero eso parece que ellos no lo entienden, que el desalojo está prohibido por el tema de la pandemia. Nos quieren dejar en la calle, ya la verdad ya no sabemos ni qué hacer, ni a quién ocurrir. Ya estamos devastados de todo, sinceramente. El último contacto que tuvieron con la Secretaría, ¿cuál fue? El último contacto con la Secretaría fue aproximadamente hace un mes y 10, 15 días, ponéle más o menos. Donde fue que, bueno, fuimos todos a negociar, familia por familia fuimos a negociar y lo único que nos ofrecieron es una habitacional de 8.500 pesos, que con eso no hacemos nada. Lo único que nos ofrecieron fue eso. ¿Qué se puede hacer con esa plata? ¿Dónde se puede alquilar? 8.500 pesos, ¿es solución para alguien? ¿Te soy sincera? No. Con 8.000 pesos no te compras absolutamente nada. Hoy en día, como está la situación de la pandemia, un alquilete sale de 13.000 pesos. Eso es lo que ellos no quieren ver. Ellos piensan que con 8.000 pesos, no sé, te compras el mundo. Pero no es así. Con 8.000 pesos no conseguís nada más teniendo chicos. No te quieren alquilar hoy en día con chicos. No te quieren alquilar nadie. Y el alquilete está a 13.000, 15.000 pesos, ya se pasa ya de los límites. Y eso es la única solución que nos quiere dar. Nosotros estamos peleando, aunque sea que nos dé la vivienda o un censo a futuro la vivienda. Pero eso tampoco no quieren. Entonces, ¿qué más solución podemos dar nosotros si ellos tampoco no quieren dar ninguna solución? ¿Ustedes elaboraron alguna propuesta alternativa? ¿Tienen alguna propuesta para una mesa de diálogo, por ejemplo? Sí, lo que nosotros estaría bueno es que sí, que nos sentemos a dialogar con ellos y que nos den una solución lo más santa posible, porque la verdad que en el día de hoy ya no podemos dormir más tranquilos, o sea, estamos desesperados todos y estaría bueno que nos den la posibilidad de sentarnos con ellos y decirles que la verdad que sí necesitamos una vivienda digna para todos. Acá somos 11 familias y 35 chicos. Estamos amenazados constantemente con Defensoría, con Fiscalía y ahora con los policías. Entonces, la verdad, necesitamos ayuda de todos, bueno, que lo va a ver toda la 31. Somos, la verdad, somos, nosotros vivimos hace más de 20 años acá en la villa y no tenemos una vivienda digna. Y eso estamos pidiendo, vivienda digna, nada más. Cuando vino la policía que supuestamente vinieron a fichar, pero en realidad fue un allanamiento que entraron a la casa de una compañera que tiene seis hijos, supuestamente, bueno, eso fue para fichar. Vinieron a la Defensoría, o sea, así como entraron, se fueron, se dieron a media vuelta y se tomaron el palo. Supuestamente vinieron a arreglar para ver a qué acuerdo llegábamos, pero así como vino, se fue y hasta el día de hoy no tenemos respuesta ni a la Defensoría, ni a la CISU, ni a la RETA, ni nadie. Y el derecho de niñez no se está respetando, primero, principal, no se está respetando el nasoglucto. ¿Y qué expectativas tienen? Porque según se comenta, la orden de desalojo está y en cualquier momento puede caer el Poder Judicial con la policía. ¿Y la idea cuál es? La idea es mantenernos firmes y estar la 24 con un ojo cerrado, con un ojo abierto. ¿Para qué te voy a mentir? Si hoy en día entra cualquiera, la policía civil entra como si nada acá. ¿Qué puedes esperar de la policía mismo? El desalojo está, pero no sabemos cuándo. Puede ser hoy, mañana, pasado, la madrugada, no sabemos cuándo. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Bueno, aquí estamos entonces en el hotelito, en la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica. Un hecho concreto. Varias familias, criaturas, que necesitan una vivienda, necesitan donde vivir. Están encontrando esta salida de emergencia desde hace un tiempo y la respuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es borrarse. No dar respuesta, no entablar ninguna negociación y la única alternativa que plantea es llamar al Poder Judicial y a la policía para que de manera violenta desaloje estas familias. Con la plata en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es posible dar una solución habitacional a toda esta gente? ¡Gracias!